Por ella conmigo te la Morachón en las cantinas Por ella conmigo te la Morachón en las cantinas Por tu depresión estoy tomando Ajenita de mi vida Por tu depresión estoy tomando Submigo y ganaste mi vida Epaí, Salto Andino Internacional Por el pahuaca ahí Música Para llegar a mi casa Tengo que pasar por tu puerta Para llegar a mi casa Tengo que pasar por tu puerta Ya no me mires, ya no me llames Ahora tengo más por nuevo Ya no me mires, ya no me llames Ahora tengo más por nuevo Por ese hermoso Valle Pilpinto Ronald, Víctor del Carpio Guzmán Vamos ahí ¡Gracias! ¡Gracias con cariño! Música 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 ¡Gracias! Música Dicen, dicen en el amor Hay que saber, hay que saber, hay que saber, poder y ganar Ahora ya sé lo que es ganar Como también lo que es ganar Así es la vida que se va a hacer Música Dicen, dicen en el amor Hay que saber, poder y ganar Música Ahora ya sé lo que es ganar Como también lo que es ganar Así es la vida que se va a hacer Música 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 Música